Y acá comienza el cómeme y el nombre, ahorita vamos a gritar Yandy, a este mamá, a mami, a llorar Yandy, Yandy Y comenzó Yandy, ahora sí va a empezar el juego Yandy, mira Espíritu Mira Como carrito chocó, Andy Mira Mira, está volando Está volando Está volando Mira, está volando Está bonito ¡Está bonito, Andy! Andy, ahí está Andy, ahí ¡Está confundido! ¡Está confundido! ¡Está confundido! ¡Ay, a ver! ¡Está llorando! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Amigos! ¡Aaah! ¡Está publicaмерención! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Madre mía! ¡Hazlo, pavos, rato! ¡Hazlo, la vuelta! ¡Aaah! ¡Hazlo, Mariel! Estamos volando Carro chocón ¿Estás solito? ¿Estás solito? ¡Para todo! ¡Revenga trabajo! ¡Aso! ¡Acabo! ¡Hala! Bueno, sin placer, gusto Había llorado como el bebé Ay, yo no lloré Te ha llorado, ha gritado Te ha grotado, ha gritado No llorado Ya Andy, feliz cumpleaños Y acabó Adiós, adiós, chao Saludos, chao ¿Tuvo bien? Muchos gritos Y acabó el juego Chao